...que realizara el gobierno chileno de ejercer una demanda contra Bolivia por las aguas del Silala. En el país ya hay repercusiones, esencialmente en círculos políticos. Se asegura que se trata de una estrategia equivocada que busca confundir. Ha decidido Chile, por orden mía, demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Lo que sucede es que el río Silala es un río internacional, de acuerdo a Chile. Y Bolivia insiste que no es un río internacional, y por lo tanto ellos pueden usar todo el agua. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este lunes que su país demandará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por las aguas del Silala. En ese marco señaló que pedirán que la Corte Internacional se pronuncie sobre si es un río internacional o no. La directora de Fronteras y Límites en la Cancillería, la señora Jimena Fuentes, ha hecho entrega al secretario de la Corte la solicitud de la demanda chilena para que se determine que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, Chile tiene derechos sobre las aguas de este curso de agua internacional. Bolivia sostiene que el Silala no es un río de carácter internacional. Como consecuencia de ello, reclama, supuestamente, el uso del 100% de sus aguas. Recordemos que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el pasado 23 de marzo, anticipó un juicio ante la Haya por el uso ilegal que hace Chile de esas aguas, por el cual se conformó la Dirección de Defensa del Silala para preparar la demanda internacional que pretende sentar soberanía sobre los recursos naturales. No obstante, las repercusiones no se dejaron esperar, toda vez que tanto para el exministro de Gobierno como para el diputado Franklin Flores, la decisión de Chile es simplemente una decisión equivocada. La estrategia chilena está orientada a confundir, a provocar, a tratar de generar un cambio en la estrategia boliviana, pero no lo van a lograr porque es un movimiento fallido, digamos de esa manera. Es un movimiento fallido y una estrategia equivocada que no va a alterar la posición boliviana, nuestra justeza, pero sobre todo el diseño de una estrategia que está muy bien pensada por quienes colaboran en este tema. Demostrar que nosotros tenemos la razón, pues que nosotros vamos a tener toda la documentación y probablemente quieran anticiparse o algo así, pero nosotros creemos que debemos unificar todas las ideas, ideas dispersas. Lamentablemente los gobiernos anteriores no han manejado de manera adecuada este tema, pero ahora sí, todos, ya sea de los nueve departamentos, las autoridades departamentales, municipales, la Asamblea Nacional, fundamentalmente diputados, senadores, estamos en la defensa unánime de lo que refiere a las aguas del Silala. En ese marco, el diputado Flores pidió al presidente Morales no claudicar en la posición de defender las aguas del manantial Silala ante el uso abusivo que hace Chile. Y concejales de la Ciudad del Alto afirman que la demanda de Chile contra Bolivia no rendirá frutos, ya que se tienen argumentos suficientes y esta acción solo busca octaculizar la demanda marítima. Como bolivianos, como bolivianas, como alteños, estamos plenamente seguros que a Bolivia se le hará justicia, porque sabemos que el Silala es un recurso natural que bien podía ser aprovechado por nosotros los bolivianos, económicamente nos hubiera fortalecido y obviamente territorialmente, lastimosamente los gobiernos anteriores no supieron emprender esta tarea de dignidad. Y ahora es hora también de que los bolivianos podamos establecer, por la vía del diálogo, por la vía jurídica, pues esta justicia que tanto necesitamos para nosotros. De estas aguas que sin duda alguna en su momento, el mismo presidente ha indicado que nacen de los bofedales en el territorio boliviano. Por lo tanto, consideramos que el señor Martínez, que ha sido nombrado para poder defender el tema del Silala, tiene que tomar todos los recaudos necesarios y lógicamente, si vale el término, adelantarse a esta demanda que sin duda alguna desde hace muchos años deberíamos de tener algún rédito económico.